Oye, ¿dónde están los mojachones? Papá Pony, lo siento papá, pero... ¡Tanguea! ¡Traga! Atene todo el fin de semana, yo siempre me paso con gane bebé Yo siempre me paso con gane bebé De esa botella quiero un sipi 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 Pa beberme la cul 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 De esa cerveza Ok, paro, 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 paro Señora, cánteme la acapera usted solita De esa cerveza, ¿quién? Sipi 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 Pa beberme la Uh, 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 uh De esa cerveza, ¿quién? Sipi 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 Y a ti te cogen el Mami, busca el chillo tuyo Saca todas las cosas mías Tú cambiaste mi sorullo Por una alca puria fría Que te caiga mal Ah, ah, ah Que te caiga mal Estoy rico Las chicas saben que yo estoy bien rico Aquí ha llegado un nuevo papacito Pasó de moda a ser un modelito Mamerro, 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 mamerro